Es masoquismo observar que sangra profusamente y como el pueblo indolente te deja sacrificar En humo me transformas tu energético elemento que esparcido por el viento viene tu aire a envenenar Mira como altiva se levanta al cielo hiriendo tus noches su resplandecer Antorcha que humilla, que se espargio, felonía permanente Urla incandescente que engaña a la gente con brillo europeo Mira como altiva se levanta al cielo hiriendo tus noches su resplandecer Antorcha que humilla, que se espargio, felonía permanente Urla incandescente que engaña a la gente con brillo europeo Humillante es verte así, como olímpico estandarte Escondiendo con gran arte, la verdad que existe en ti Como un candor luminoso, sus entrañas van oyendo Que mientras va destruyendo, luce radiante y hermoso Mira como altiva se levanta al cielo hiriendo tus noches su resplandecer Antorcha que humilla, que se espargio, felonía permanente Urla incandescente que engaña a la gente con brillo europeo Mira como altiva se levanta al cielo hiriendo tus noches su resplandecer Antorcha que humilla, que se espargio, felonía permanente Urla incandescente que engaña a la gente con brillo europeo Artificios hoy pagas, esa antorcha haberte erguido Con un monstruo mal concebido, de nuestra prosperidad Con el gas que tu consumes, dañas nuestra economía El gas con quien día a día, ser tan hermosa presume Mira como altiva se levanta al cielo hiriendo tus noches su resplandecer Antorcha que humilla, que se espargio, felonía permanente Urla incandescente que engaña a la gente con brillo europeo Mira como altiva se levanta al cielo hiriendo tus noches su resplandecer Antorcha que humilla, que se espargio, felonía permanente Urla incandescente que engaña a la gente con brillo europeo Urla incandescente que engaña a la gente con brillo europeo Mira como altiva se levanta al cielo hiriendo tus noches su resplandecer